Boombox. El mandatario, en lugar de hablar de pensiones, terminó hablando de política y de qué manera. Criticó a Gustavo Petro por usar su curul para atacar al ejército y criticó que sea a la vez candidato y congresista. Ni siquiera había empezado con los saludos cuando el representante a la Cámara electo por el Valle del Cauca del partido Alianza Verde, Duvalier Sánchez, le interrumpió para preguntarle qué iba a hacer luego de los trinos del general Eduardo Zapateiro en contra de las declaraciones del candidato a la presidencia Gustavo Petro. El presidente le respondió con una defensa contundente de Zapateiro y dijo que si alguien tenía acusaciones contra los miembros de la fuerza pública, debía acudir a la justicia. Un senador de la República se pronunció agrediendo a las fuerzas militares, señalándoles de cómplices del narcotráfico. Si cualquier persona, y más un congresista, que ostenta una responsabilidad política, tiene una acusación de ese nivel, que tenga la gallardía de denunciarlo ante las cortes, que se presente a los tribunales. Por su parte, el candidato Gustavo Petro respondió a las fuertes críticas que hizo el general Zapateiro en su contra por haber dicho que hay generales en la nómina del Clan del Golfo. Desde Sogamoso, en Boyacá, el candidato dijo que el país no quiere más generales que se hacen con narcotraficantes. Se siente aludido, no sé por qué. ¿Qué fue lo que yo dije? Mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. Ajá, ¿y por qué él se siente aludido? Respondería con esa pregunta. En noticias judiciales, Jonir Leal se retractó de haber aceptado los cargos por el asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleni Hernández. Además, señaló que no pedirá perdón por algo que no hizo y que va a renunciar al preacuerdo con la fiscalía al que había llegado. Según Leal, siempre ha servido a su familia y a la sociedad, trabajando de una manera honesta y sencilla, mostrando que con muy poco se puede ser muy feliz. Escuchemos las declaraciones de Leal. Entran por el balcón de mi apartamento, intimidan a mi familia con armas y aún a mi hijo de 16 años lo someten al piso con un arma, como si fuéramos la peor familia criminal del planeta. Aparte de eso, para nadie es un secreto cómo se dieron las primeras indagaciones, donde la fiscalía montó un show mediático espectacular, donde hubo una actuación increíble e intachable por parte de la fiscalía. En otras noticias judiciales, el juez séptimo de Garantías de Bogotá legalizó la captura de los tres implicados en el hurto de un conductor en medio de un trancón en la calle 100 con carrera 19 en el norte de Bogotá, cuyo video fue viralizado y permitió su captura en menos de dos horas, habla el fiscal que adelanta el caso. Ya ellos lo estaban verificando qué elementos tenían, miraban en el carro qué elementos tenían y una de las personas que estaba allí con los señores les manifiesta que la cadena, les hace referencia a la cadena y es así como dos personas se abalanzan contra él, lo encuellan, manifiesta la víctima, forcejean con él y le arrancan su cadena, le arrancan la cadena que llevaban. Y a siete se elevó el número de personas muertas por cuenta de las lluvias en Cundinamarca, cinco de estas personas murieron por una avalancha en Biotá y dos por un deslizamiento en Cachipay. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, confirmó que los dos desaparecidos ya fueron declarados como muertos y que siguen buscando sus cuerpos. Seguimos en la búsqueda de las dos personas que aún no hemos podido encontrar, está el departamento de Cundinamarca haciendo presencia, están en camino no solo maquinaria sino también tanques de almacenamiento de agua para abastecer al sector de Liberia Baja, el acueducto veredal se perdió con ocasión también de la avalancha, están en camino las ayudas humanitarias. Hablamos ahora de COVID-19 porque el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que el COVID-19 en Colombia está alcanzando un nivel estacionario y que se habrá de esperar al menos 42 días de estabilidad con números bajos para empezar a considerar un comportamiento más endémico de los contagios. El funcionario abrió la posibilidad de levantar el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados en las próximas semanas. Respecto al uso del tapabocas, entre abril y mayo tenemos pico epidemiológico de enfermedades respiratorias y es clave mantener su uso. Seguramente en próximas semanas levantaremos la medida en espacios cerrados, pero no se puede pero esperaremos que el uso se mantenga cuando se tengan síntomas, indicó el ministro en la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud. Precisamente el ministerio confirmó 283 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra llega a 6.090.803 en total. Asimismo, notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 139.765 tras el fallecimiento de seis personas más en las últimas 24 horas. Hablamos ahora de noticias de Bogotá porque el gobierno distrital expidió una resolución firmada por el secretario de Hacienda Juan Mauricio Ramírez en la que se amplían los plazos de pago de los impuestos tanto predial como vehicular. La resolución modifica las fechas que eran del 9 al 24 de mayo y del 3 al 10 de junio para predial e impuestos de vehículos respectivamente, dando un mes más a los ciudadanos para cumplir con sus obligaciones tributarias. Es decir, que los ciudadanos podrán pagar su impuesto predial hasta el 29 de julio. Sin embargo, si desea tener un 10% de descuento, tendrá que hacerlo antes del 24 de junio. Las facturas se podrán tramitar a través de la página web www.haciendabogota.gov.co hasta el día 30 de abril. En el caso del impuesto vehicular, el plazo máximo de pago es hasta el 12 de agosto, pero los ciudadanos también tendrán la posibilidad de tener un 10% de descuento pagando antes del 15 de julio. Habla el secretario de Hacienda. Vamos a aplazar el calendario tributario hasta el 24 de junio con descuento del 10% en el caso del predial y hasta el 15 de julio con 10% de descuento. Y en información internacional, el primer ministro ucraniano Denis Shimal se reunió en Washington con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, a quien pidió más ayuda de Estados Unidos en armamento y más sanciones contra Rusia por considerarlas el instrumento que más influye sobre el agresor. Así lo apuntó Shimal al inicio de su encuentro con Blinken en una jornada en la que también se reunió con otros miembros de la administración Biden para pedir ayuda para su país desde distintos ámbitos. Y finalizamos con noticias deportivas porque el ciclista colombiano Cristian Ortega obtuvo el primer lugar en la Copa de Naciones del Kilómetro en Glasgow, en Escocia. El velocista barranquillero de 21 años se hizo con el oro en la competición que reemplazó la programación de las Copas del Mundo en el ciclismo de pista. El debutante superó a todos sus competidores tras hacer el mejor tiempo de la carrera con un minuto, cero segundos, 325 centésimas. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blueradio.com. Tampoco olviden activar la campanita para futuras actualizaciones.